¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Presentación! ¡Hola! Aquí de nuevo estamos... ...yo y Umi. Como siempre, intento presentarles una mella y hermosa canción que viene desde... ¿Están haciendo diosa voz? Sí, viene desde el fondo, 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 del corazón, especialmente de ella. Es como un hoyo negro, ¿eh? Esto de... Esta de enero. La canción se llama... ¿Cómo se llama? ¡Oscurador! 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 ¡Siempre se olvidan de nombre de las canciones! ¿Qué es eso? Tengo un pequeño problema con las canciones. Si no me recordaran mi nombre, no lo sabría. ¡Miren! ¡Miren! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Qué caidista eres! ¡Campienzo! ¡Ah, ok! ¡Campienzo! ¡Aun, empezamos! ¡Mimino, mi, te lo menos ma... ¡Esta conmigo! ¡No, no, no! ¡Cocaro, corto, no, o shaveri! ¡Wow, no, no, no! ¡Tengo un invitado especial! ¡Wa, sato, mi, se, su, que lo, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sorrega, bokura, no, lapsai! ¡Ay no, gata, tisar, lapsai! ¡I need you! ¡I want you! ¡Forever! ¡Ay no, no, lapsai! ¡Uy, mamá! ¡Ay no, lapsai! ¡Is ater, áter, lapsai! ¡Ay no, lapsai! ¡You are mine! ¡Ay, muñoz! ¡Forever! ¡Oh, em world, em, you, y love you! ¿Es una mía una canción? ¡Es una mía una canción! ¡Esta como, ely por el amor! ¡Suscríbete! 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 Por el caputari no lausai Tu madera te lausai I will just forever Only you love you Porque si, esa es presumida Para los fans Egoista Egoista No lo siento Que me siguen Si a mi si me siguen Tiene mas zoom Quien lo hace Ya 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 corto Ya